Sin preguntar, ¿qué has creado? Yo no te puedo hablar, no aguanto más Quiero decirte lo que siento Y aunque estés aquí, hace tiempos No sé si me envíes, pero intenté nada Será este un buen momento Quizá Puedo hacerte el momento Este es el momento Pa' que haces a ti Pa' que haces a ti Quizá Intentar hacerlo, intentar hacerlo So he goes a ti I'd be crazy Si no puedo estar Junto a ti I'd be crazy Si perdona Junto a ti Y no sé lo que pueda pasar I'd be crazy Without you Deja me plantear más Los días que me generéis De flores y regalos te daré cuando tú estés En un día triste y gris Quizás Pueda ya ser el momento Este es el momento Did you say something Did you say something Did you say something Quizás Así se me escapa el tiempo Siente el tiempo So please say something I'd be crazy Si no puedo estar Junto a ti I'd be crazy Siempre hay un buen lugar Junto a ti Y no sé lo que pueda pasar I'd be crazy Without you